Déjame besar, déjame tocar todo lo que quiero Quédate un reto más, duérmete acá, aprovecha el momento Yo quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Y si nos vamos ya, te prometo algo más, el mundo entero es nuestro Déjate llevar, déjame entrar, no te quedes atrás, la noche va a escapar Yo quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Adiccionamos los atardeceres, que juntos soñamos, espíritus cruzando Mares ciudades, nuestras mentes, siempre alasadas, triste siempre Te pelo mis manos, tus labios, rozando, mi cuerpo esperando, no hay nadie más Quiero tenerte para siempre, te quiero conmigo solamente Quiero tenerte para siempre, te quiero conmigo solamente Yo no quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo no quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo no quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo no quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo no quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo Yo no quiero comerte a besos, morderte los labios, perderme en tu boca, no hay tiempo